Bueno, este es un juego chulo, divertido y de memoria. Habrá un único cliente al que le serviremos un montón de pedidos. El juego de camarero. Moridicus.rg Bueno, aquí viene una carta de... Las cartas son de tamaño especial, muy alargadas, porque contienen información pero se tiene que ver con bastante claridad y ahora explicaremos el porqué. Vale, bueno, las cartas se componen de dos tipos de cartas. Hay dos tipos, aparte de las cartas donde explican los reglamentos. Son las cartas de... Como propiamente dichas son las comandas de un bar, de un camarero, ¿vale? Que van numeradas del 1 al 6. Este numerito es la propina que obtendremos, ¿vale? Y que a su vez viene también en el reverso de la carta con el pedido indicado. Vale, una pequeña información en el margen inferior derecha que nos indica los elementos que incluye en ese pedido. Pues una única bebida, ninguna comida, 4 bebidas, ninguna comida, 5 bebidas, 4 bebidas, una comida, etc. Y estas, las de nivel 6 o 5 que se usan para nivel avanzado, que tienen mucho más. 5 bebidas, 3 comidas, 7 bebidas, etc. etc. ¿Vale? Y después las cartas de eventos. Bueno, después hay una carta de reloj, ¿vale? Que se usa para reglas avanzadas, que es muy interesante. Pero las comandas son estas. Voy a coger las básicas, que son las más sencillas, las de nivel 1. En las comandas de nivel 1 solo viene indicado, pues, lo que ponga en la parte inferior, pues, una bebida, chocolate a la terza. ¿Vale? ¿Cómo funciona el juego? Funciona el juego de manera que nosotros las tendremos desplegadas, ahora las colocaré. Y tendremos que ir recogiendo nuestras comandas. Recogeremos la carta boca arriba, porque vemos perfectamente lo que pone en la carta, en este enverso. ¿Vale? Chocolate a la terza. Lo leemos, lo memorizamos, le damos la vuelta y lo guardamos en nuestra zona. Una vez está guardado aquí, pasa al siguiente jugador, que hará lo mismo, u otras acciones en el turno, etc. Hasta que llega al cliente, al que hace de líder del juego, ¿vale? Y al cual le tendremos que pasar las comandas que hemos guardado, ¿vale? Sin enseñarlas, lógicamente, tenemos que memorizar y decirle lo que ponía en la comanda. Le pasamos la carta y le decimos, pues, un chocolate a la taza. Le da la vuelta. Que lo acertamos, tenemos la propina. Así de sencillo. Bien, en el juego base, se compone de los cuatro niveles de propina y de las cartas de eventos. Y se colocan dos mazos. Vale, yo los voy a barajar. Y se colocan dos mazos separados. Así de sencillo. Bueno, para barajar un poco más, pues, cojo una de arriba, cojo una de abajo, ¿vale? Y se colocan... La carta de reloj, como he dicho, no nos sirve. Se colocan en la mesa cinco cartas de pedidos y dos de eventos, ¿vale? Voy a coger una facilita, nivel uno, y otra facilita para que cojamos cosas sencillas. Vale, se colocarían tres, cuatro y cinco, ¿vale? Y luego se colocarían... Este se apartaría del mazo y del mazo de eventos, que se barajean, ¿vale? Se colocan dos. Pero antes de colocar dos, vamos a ver los eventos. Los eventos son varios, ¿vale? Estos dos son los eventos más sencillos, ¿vale? Que es otra ronda y blo de notas. Otra ronda es para darnos un comodín, ¿eh? Y doblar la propina de ese pedido, al que le asignemos la otra ronda. El blo de notas nos da una ayuda extra de mostrarnos el pedido hasta el final, ¿eh? Hasta que se lo vamos a entregar al líder. Ya sabemos perfectamente que estamos leyendo el pedido constantemente, así que lo sabemos. Es una ayuda, ¿vale? Algún jugador nos puede quitar esta carta, incluso también esta. Y hay alguna más, el Simpa, ¿vale? Esta carta te elimina del juego la propia carta de Simpa y el pedido al que le asigne. Te lo echa un jugador contrario, un camarero contrario, te quita el pedido. Y ya está, es así de sencillo. Se mezclan y se colocan dos cartas. Las de nivel 6 y 5 se quitan del juego porque son para el nivel avanzado, ¿vale? Esto ya para camareros expertos. Colocamos una de arriba y otra de abajo. Vale, en este caso ha salido otra ronda dos veces. No se puede aplicar la otra ronda dos veces al mismo pedido, ¿vale? Eso está prohibido. Entonces el juego es muy sencillo. Como digo, el reloj no funciona ahora. Yo voy a coger la más sencilla, ¿vale? Para verlo más básico. Le diría que es un cortado, le daría la vuelta y me la quedaría. Jugaría, le dejaríamos una nueva del mazo, ¿vale? Para tapar el huevo. Jugaría al siguiente jugador, cogería una, la dejaría en su lado y así sucesivamente. Cogería otra carta y entonces llegaríamos al líder, al que reparte toda esta baraja de cartas y nos iría pidiendo las comandas. Yo le diría que aquí había un cortado y me llevaría una propina, ¿vale? Yo aquí le diría que llevaba tres zumos de naranja, que lo he leído después, es muy listo. Y me llevaría un punto de propina, ¿vale? El líder, además, también ha decidido, antes de empezar el juego, cuál es el nivel de propinas para ganar el juego. Por ejemplo, un 8, un 6, un 7, un 8, lo que sea, ¿vale? Perdón, al empezar la partida el mínimo es 8, ¿vale? Entonces, al empezar, con 8 puntos se ganaría el juego. Que llegase a 8 propinas, ganaría el juego. Si tiene otra ronda, con una de una propina, pues solo tendría 2. Pero si tiene una de otra ronda, con una de 4, si se acuerda de la comanda y se la dice al líder, pues tendría 8 puntos, ¿vale? Y ya ganaría el juego. Y así es. Cada turno tiene tres posibilidades, ¿vale? El primer turno, la única, la primera ronda, el primer turno, solo pueden recoger cartas. Solo podemos coger pedido. En los próximos turnos, podemos coger o bien un evento, o ya servir nuestros pedidos. En el orden que queramos, ¿vale? Nosotros cogemos un evento, nos lo ponemos al pedido, lo asignamos, y en nuestro próximo turno, pues lo decimos, ¿vale? Decimos, pues vamos a dar el... Pero en vez de coger una comanda nueva, decimos el pedido. Y así va el juego. El que antes sacase los 8 puntos, gana. Es muy fácil. Como digo, otra ronda, hablo de notas, y poco más. Luego vendría el SIMPA, como ya he dicho. Servir los pedidos, que es muy fácil. Y al reglamento avanzado, tendríamos que colocar el reloj, ¿vale? Y ya en esta esquina, ¿vale? En la esquina izquierda. Y cada vez que alguien cogiera un pedido de la derecha, justo a la derecha del reloj, éste avanzaría. Y el líder colocaría a su izquierda la primera carta. Y así sucesivamente. Avanzaría hasta que esta carta del reloj acabase en la última posición de la derecha. En ese momento se acaba el juego. Estén como estén los pedidos, hayan servido los que hayan servido. Y el que más puntos tenga, gana. Esto se juega en nada. Lo puñetero, la memoria. La memoria. Esto es alucinante. Mira, por ejemplo, aquí hay uno de nivel 5, de 7 comandas. Tenemos 3 sangrías, un té de menta, 2 vermux y una cerveza. Acuérdate. O de 6. Tenemos una horchata, un mosto, 2 chocolates a la taza, 3 tés y una cerveza a limón. Uf, y lo tienes que decir todo. Muy bien. Esto es todo. Como digo, desde el principio, las reglas normales, el líder decide, o el que nos está haciendo los pedidos, decide cuántos puntos de victoria. ¿Vale? Pues el mínimo convence aquí es 8. De ahí para arriba. Y cuando llegamos a esos puntos de victoria, se acaba el juego. El único inconveniente que le veo, aparte, bueno, no hace que se ha jugado con nada esto. El único inconveniente que le veo son las cartas, que tienen un tamaño tremendo. Bueno, claro, es que tienen que confundir poco. Pues si tuvieran gráficos o lo que sea, fuera el texto más pequeño de leer, pues también sería más difícil de memorizar. Ahí va. 5 cortados, descafinados, máquina. ¡Ah! 3 zumos de naranja, un mosto, 2 batidos cacao, un café con leche. Es muy chulo, ¿eh? Pues esto es todo. Camarero, juego solidario, ayudar jugando. De 3 a 6 jugadores, me había olvidado. Bueno, 15 minutos, puede que tardemos un poquito más. Y dejemos la parte de las comandas.